Muy buenas siberías aquí Husky y bienvenidos a un vídeo más en el canal. Hoy os traigo un nuevo vídeo para hablar de mis cartas favoritas de Wilds of Eldraine, pero en esta ocasión vamos a hablar de Pauper. Si en el anterior vídeo hablábamos de Commander, hoy nos dedicamos al formato de las cartas comunes. Antes del vídeo, como siempre, me gustaría recordaros que este canal está patrocinado por dos enormes y maravillosos patrocinadores. El primero de ellos es Ultimate Guard, marca de protección, donde como veis hay un montón de productos desde cajas, fundas, protectores, archivadores, todo lo que necesitéis para proteger vuestras cartas, vuestros mazos y vuestras colecciones. Y además tenéis un link en la descripción de este vídeo para poder comprar los productos que queráis en la tienda de Ultimate Guard y de paso apoyar este canal porque nos darán una pequeñita comisión por cada compra que hagáis en el canal. Si de paso la gente de Ultimate Guard ve que el link funciona, pues igual incluso hasta nos ofrece algún código de descuento para que podáis disfrutar en el canal. Compréis o no, si hacéis un clic en el link, pues siempre ayuda y siempre es bien recibido. Además de eso, quería hablaros de Tienda Homelands, la tienda que ya sabéis a la que suelo ir asiduamente, mi tienda favorita por así decirlo y tienda en la que trabajan maravillosas personas con las que me llevo genial y en la que por cierto voy a estar jugando la próxima presentación de Wides of Eldraine. Así que bueno, si vais a estar por allí, nos vemos el viernes. Además de eso, quería deciros que Tienda Homelands también tiene nuestro, en la descripción del vídeo, tiene nuestro link de afiliado donde tenemos también un código de descuento, Husky5, que podéis aprovechar para llevaros descuento cuando compréis vuestros productos de Wides of Eldraine, por ejemplo, o de cualquier otra edición, desde sobres, cartas sueltas, mazos preconstruidos, juegos de mesa, lo que os dé la gana. Así que desde aquí, una vez más, muchísimas gracias a Homelands y Ultimate Guard por ser patrocinadores de este canal y ahora sí, vamos con el vídeo. Vamos a hablar de mis cartas favoritas de Wides of Eldraine para Pauper, pero antes tenía un tema pendiente que hablar con vosotros y es Commander Masters. Commander Masters es una edición que ha revolucionado Pauper y de qué manera. Ha habido muchas cartas que han pasado de rara a común o de infrecuente a común en Commander Masters y han vuelto loco Pauper. El primer ejemplo y el más claro es All That Glitters, esta carta que de repente es legal en Pauper y que se ha empezado a jugar en Affinity, se ha empezado a jugar en Auras y está revolucionándolo todo. Dos manadas, encantar criatura más uno más uno por cada artefacto o encantamiento que controles. Esta carta va loquísima. Vamos a ver también, bueno, Farsic que ya era legal pero es un reprint que siempre se agradece. Nature's Lore que era legal también pero es un reprint que siempre se agradece porque baja el precio. Y sobre todo Three Visits que es una carta que vale como 6 pavos y que ahora pues está más barata y eso pues también se agradece, ¿no? Para poder rampear y demás. Pasa parecido con Generous Gift, otra carta que ahora también se puede jugar como común en Pauper. Por tres, instantáneo, destruye permanente y le damos un 3-3 al controlador. También un efecto que puede ser muy interesante. Puede servir contra Tron, por ejemplo, para romperle una de las tierras. Puede servir para muchísimas cosas. Y otra de las cartas que están revolucionando el meta, en esas Dimir Terror, Monoblue Terror, Cryptic Serpent, por 7 manás es una 6-5. Cuesta uno menos por cada insta no sorcería en el cementerio. Así que por dos manás es una 6-5 y está arrasando Dimir Terror y Monoblue Terror últimamente en el meta. Otra de las cartas más relevantes, Dread Return, cuatro manás, regresa criatura del cementerio al campo de batalla. Y tiene Flashback, sacrificando tres criaturas, que pueden ser tres tokens. Y el Loneless Giant, 7 manás, 6-5. Cuando entra al campo de batalla, el oponente, bueno, le hace un daño al oponente por cada carta de criatura en tu cementerio. Y esto combinado con el Dread Return, pues funciona especialmente bien en mazos de Mileo, de cementerio y demás. Otra cartita también destacable es el Gatter's Night, por 3-2-2, hace dos daños a cada oponente cuando juegas un insta no sorcery. Entonces esto también funciona muy bien en los mazos monorrojos de Spellslinger, de tirar efectos y tal. Y Sulfurus Blast, por cuatro manás instantáneos, hace dos daños a cada criatura y a cada jugador. Pero si lo juegas en tu fase principal, hace tres. Lo cual te permite destruir criaturas que muchas veces se salvan de los típicos barremesas de dos daños que se pueden jugar en Pauper. Otra carta que está más por el meme que otra cosa es el Crash of Rhinos, 5 manás por un 5-5 con Arroyar, que si tienes 10 o más tierras, cosa que se puede hacer con los mazos de Ramp, tiene más 10 más 10. Esto es un meme en toda regla, pero es divertido y gracioso y lo he querido poner. El Altar de Asnode es otra de esas cartas que ya eran legales, pero ahora ha tenido más reprints y se agradece muchísimo. Es una carta que valía una pasta y que ahora ya se puede comprar por 3 euritos o por ahí. O sea que muy agradecidos con eso porque yo la verdad es que la juego bastante. Pasamos ahora sí ya a Wilds of Eldraine y vamos a empezar con otra carta que es un reprint, que no es una carta nueva, pero es el Ginger Brute. Y la verdad es que me gusta muchísimo más esta ilustración, así que ya tenía los Ginger Brutes para Pauper de la otra ilustración. Me voy a tener que pillar los de esta porque me gusta bastante, bastante más las cosas como son. Vamos ahora sí ya con las cartas nuevas de Wilds of Eldraine. Y empezamos con Stormkill Prowler. Dos manás, dos uno, cuando lances un hechizo con coste 5 o más, pones dos contadores. Vale, ¿por qué me gusta esta carta? Porque puedes hacer por 2 Prowler, por 3 en el turno 3 Muldrifter evocado. Lo juegas por 3 porque está evocado, pero tiene coste 5. Por tanto, aparte de robar las dos cartas, dos contadores al Prowler. Y el Prowler está pegando de 4 en el turno 3. Cosa que, oye, pues no está nada mal, ¿no? Me ha llamado la atención el poder hacer sinergias de este estilo y veremos a ver si acaba en algo o no. Pero la verdad es que eso, como poco, creo que era digno de mención. Seguimos con Bantress Transmuter. Cuatro manás por un 3-4. Nada del otro mundo, pero por dos manás puedes girar una criatura y ponerle un rol de maldito. Que es el que convierte a la criatura en 1-1. Y esto sí que es bastante más relevante. Aunque quizá, si nos ponemos a comparar, existe protección de testigos que hace parecido, cuesta menos y probablemente sea mejor. A pesar de que en vez de un rol le pones el propio encantamiento. Así que yo creo que tampoco va a ser tan destacada esta carta precisamente por eso, ¿no? Porque ya hay otra carta que hace un rol parecido. Candy Grapple me pasa un poquito parecido. Dos manás, menos 3-3. Pero si has pagado el Kicker, menos 5-5. Bueno, el Kicker, el Bargain. Digo Kicker porque está la otra carta que hace un efecto muy similar. Es, yo lo diré, Vicious Offering, ¿vale? Que viene a hacer el mismo efecto. Pero el Vicious Offering hace 2-2 y si pagas el Kicker, menos 5-5. En este caso es menos 3-3, menos 5-5. Si Vicious Offering se juega, pues esto se debería de poder jugar. En los mismos huecos o incluso en algunos en los que no llegaba el Offering podría llegar este. Hopeless Nightmare es un encantamiento por uno negro. Cuando entra al campo de batalla, cada oponente descarta una carta y pierde dos vidas. Si va al cementerio, Scry 2. La gracia de esta carta, y creo que puede tener juego en las Burn con negro, ya sea mono negras o rojo negras, es que por un maná quita dos vidas y además descarta una carta. Es casi como un choque, pero además quita una carta y además es recursivo. Es decir, esto lo puedes jugar con cartas como el Skyfisher o similares para devolvértelo a la mano, volverlo a jugar y otra vez dos daños y una carta, dos daños y una carta. Entonces creo que esta carta sí que va a tener algo de protagonismo. Y aparte, sirve para utilizarlo como Bargain, porque puedes sacrificar un encantamiento para pagar el Bargain y al irse al cementerio haces un Scry 2, que nada desdeñable, que está bastante, bastante bien. Entonces yo creo que esta carta sí que va a tener algún huequecito en el que brillar. Not Dead After All. Esta carta es una nueva versión, vamos a decirle, de cartas como Undying Malice, Fame Death, cartas que se juegan incluso en Mother y que también, por supuesto, se juegan a veces en Pauper. Un maná negro, cuando la criatura se muera, vuelve al campo de batalla girada. Pero la gracia es que vuelve con un Wicked Roll. El Wicked Roll es un encantamiento que hace que si se muere, le da más uno, más uno, y hace que si se muere, le quitemos una vida al rival. Entonces este efecto adicional puede ser un extra que haga que esto se juegue por encima de otra de las cartas. ¿Quién sabe? Rowan's Grim Search. Este es un instantáneo por tres que te deja mirar, bueno, te deja robar dos y perder dos vidas, ¿vale? Lo que viene a ser un Sign in Blood por tres, pero si has pagado el Bargain, te deja mirar cuatro, colocar dos de ellas en el orden que quieras y dos en el cementerio y entonces robar dos y perder dos, ¿vale? Entonces esta carta ya, pensando con Bargain, me ha recordado más a Shadow Prophecy, que es una carta que yo he utilizado en Pauper, en Mazos Domain, y que viene a hacer un efecto muy parecido pero sin necesitar el Domain, lo cual le da una facilidad más de entrar en otros mazos en los que no entraría la versión de Domain, ¿no? Por eso esta carta me ha llamado la atención y la he querido destacar. Creo que en Mazos de Cementerio puede funcionar muy bien, creo que además con la carta que acabamos de ver del Wicked Roll y demás, puede servir para quitar el Wicked Roll o lo que sea. Creo que poder sacrificarte criaturas como Stitcher Supplier, que van al cementerio y tiran tres cartas al cementerio, esto te tira otras dos cartas al cementerio, o sea, como que te da la opción de llenar mucho el cementerio y luego utilizar Dread Return, utilizar Loveless Giant, ir un poquito por ahí, creo que esta carta podría encajar en ese tipo de mazos. Warehouse Tabby, este es por 1-1-1-1, que dice si un encantamiento que controlas va al cementerio desde el campo de batalla, creas una rata 1-1 y por 2 gana toque mortal. La gracia del Tabby, no sé si será la siguiente carta que nos va a salir o no, sí que está, la gracia del Tabby es que cuando se te muera un encantamiento le pones una rata 1-1, y luego tenemos el Wicked Visitor, que por 2 es un 2-2, que dice que cuando un encantamiento se te muere, o al cementerio desde el campo, cada oponente pierde una vida. Entonces imaginaros por un momento que combinamos estas dos cartas con rencor, por 1 verde más 2 más 0, si la criatura muere, el rencor vuelve del cementerio a tu mano, ¿vale? Y lo combinamos también con una carta tipo Altar de Ashnod, o lo combinamos con una carta que nos permita sacrificar y ganar un maná, ¿vale? Y podemos hacer este loop de, bueno, a ver, podríamos usarlo también con algún filtrador, de que pagas 2 y te da un maná verde, por ejemplo, pagas 2 y te da un maná de cualquier color, algo así. Sacrificas el bicho que tiene el rencor, el rencor vuelve, como se te ha muerto el rencor, pones una rata y quitas una vida, vuelves a jugar el rencor a la rata, vuelves a sacrificar la rata, vuelves a jugar el rencor, vuelves a quitar una vida, vuelves a poner otro token, vuelves a jugar el rencor, y haces un loop en el que juegas el rencor en la rata, sacrificas, pones otra rata, quitas una vida, juegas el rencor en la rata, sacrificas, pones el rencor en la rata, tal, 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 y así, ¿vale? Esa sería un poquito la idea. Es un poco rebuscado, es un poco rebuscado, pero es el típico combo que a mí me gustaría intentar hacer. Entonces, pues bueno, yo qué sé, lo probaremos. Vamos con Beanstalk Worm. Esta carta no me dice gran cosa a nivel general, pero por dos manás puedes jugar una tierra adicional este turno. Me recuerda al Explore. La diferencia es que al Explore robas una carta y puedes jugar una tierra adicional, y este solo puedes jugar una tierra adicional. La ventaja es que a partida un poquito más avanzada, por 5 es un 5-4 con alcance. Un 5-4 con alcance tampoco te dice demasiado, porque ahora mismo los mazos de ram te pueden jugar un altisaurio de estos, con cascado, te pueden jugar mil locuras, pero bueno, dentro de lo que cabe, pues el efecto Explore está bien, te rampea y luego te da algo a lo que rampea. Entonces, dentro de lo que cabe era mencionable. Break the Wilds. Un mana verde con juro. Busca en tu biblioteca una tierra básica, revelala y ponla en tu mano, pero si has pagado el Bargain, cosa que podrías querer hacer en ciertos mazos, por ejemplo, mazos que se dediquen a sacrificar Stitches Suppliers, como decíamos antes, si este hechizo ha pagado el Bargain, la tierra que controla se convierte en una 3-3 criatura hasta el final del turno. Oye, ¿por qué no? ¿Por qué no? Es un efecto que podría llegar a tener lugar, no me parece tampoco lo mejor del mundo, pero es un efecto que podría llegar a tener lugar, conviertes tu tierra en una criatura, y a lo mejor esa criatura te sirve para activar un Dread Return desde el Cementerio, por ejemplo. Yo qué sé, cositas de este estilo. Archons Glory. Un mana blanco, instant, más 2, más 2 hasta el final del turno. Si has pagado Bargain, Bargain lo podríamos pagar con un mazo de este estilo, o un mazo que quisiera llevar una carta de este estilo, lo podríamos pagar sacrificando un Sintetizador, sacrificando un Token 1-1 del Kull 12 a Rebirth, lo podríamos pagar sacrificando un Encantamiento, tipo el que vamos a ver ahora después de coste 2, que es blanco, el nuevo Encantamiento igual que el que hemos visto antes en negro, que hace Skrai cuando muere y tal. Yo creo que esta carta puede tener ocasión de ver juegos, mazos de Heroico, puede tener ocasión de ver juegos en mazos de Sintetizador, creo que puede llegar a tener juegos en ese tipo de barajas, sobre todo por el efecto de Bargain. Troublemaker, Auffe, 2-2-2, cuando entra al campo de batalla, si has hecho Bargain, exilia un Artefacto o Encantamiento que controla un oponente. Esta carta me recuerda al Masked Vandal, el Masked Vandal es una carta que se juega muchísimo en Pauper, que se juega incluso como Splash en los mazos de Goblins, la diferencia es que el Vandal es Goblin, porque cambia formas y tiene el tipo Goblin, lo puedes tutorear y el mazo de Elfos lo puedes tutorear con cosas que tutoreen Elfos y tal, y tiene otros efectos. La ventaja que tiene este es que no necesitas tener algo en el cementerio, sino que con sacrificarte un token o sacrificarte cualquier cosa, bueno, cualquier cosa del Bargain obviamente, podría funcionar directamente sin haber tenido que perder un bicho antes. La gracia también es que esto entra bien en mazos, por ejemplo, de Elfos, que ponen muchos tokens 1-1, y mazos de ese estilo. No sé hasta qué punto será mejor que el Masked Vandal, pero bueno, merecía la pena comentarlo. Candy Trail, un maná, Artefacto, Pista, cuando entra al campo de batalla, Adivinas 2, que ya de por sí está bien, mazos de Affinity, mazos de sacrificarse permanentes y tal, pueden aprovechar para tener un turno 1 decente con ese Scry 2, y luego por 2 y girarlos, sacrificas, ganas las 3 vidas de la parte de comida y robas la carta de la parte de pista. Por tanto, también me parece un efecto súper interesante para jugar en ciertos tipos de mazos. Hopeful Vigil, esta es la que os decía, que es el otro encantamiento blanco que teníamos en el Drain, 2 manás, cuando entra al campo de batalla, crea un token 2-2 con vigilancia, cuando va al cementerio del juego, Adivinas 2, y pues eso, lo juego, 2-2, me lo subo, lo juego, 2-2, me lo subo, me lo sacrifico, hago Scry 2, tal, este tipo de sinergias yo creo que funcionan bien, sobre todo si Bargain llega a funcionar, pero en mazos que ya conocemos, con Skyfishers y demás, puede ir muy muy bien. Return Triunfant, 2 manás, conjuro, regresa una criatura con valor de manada de 3 o menos del cementerio al campo de batalla, y creas un papel de joven héroe anexado a esa criatura. El joven héroe es que tiene un más 1-1, y si la criatura es de resistencia 3 o menos, perdón, si la resistencia es de 3 o menos, cuando ataca gana un contador más 1-1, perdón, que me he liado con otro rol. Entonces, esta carta a mí me recuerda a Recommission, Recommission me parece mejor, porque recupera artefactos aparte de criaturas, y porque les da el contador directamente, pero oye, ¿por qué no? Si necesitas jugar más copias de Recommission, puedes jugar este Return Triunfan, puedes utilizar un poquito una combinación de ambas, lo cual me parece interesante. Un mazo de auras que se recupera un Boggles del cementerio, encima le mete ya una primera aura, y luego gana contadores cuando pega, pues oye, también puede ser interesante, ¿no? Para esos mazos de auras. Slumbering Keep Guard, un mana blanco, 1-1, cuando entra al campo de batalla, haces Scry 1, y por 3, gana más 1-1, hasta el final del turno, por cada encantamiento que controles. Este me parece curioso, primero, porque si lo juegas en mazos de auras, te da Scry, lo cual ya es una ventaja extra, para un mazo que depende mucho de cómo robe, y por otro lado, por 3, se convierte en su propio All That Glitters, dándose más 1-1 por cada encantamiento, entre comillas, All That Glitters. Entonces, cuando estás jugando auras o Boggles, y te matan el bicho que tiene todas las auras, te quedas vendidísimo, pero si tienes un bicho aparte, que es este, te vuelve a dar un poquito la esperanza de poder seguir jugando y poder seguir haciendo cosas, ¿no? Si lo juegas a partida avanzada, la Scry también ayuda, creo que es una carta que seguramente se va a aprobar en los mazos de auras. No sé si llegará a jugarse o no, pero por lo menos se va a aprobar. Y tenemos también Ice Out, Ice Out, cartita quizá no tan destacada o no tan protagonista, se podría decir, pero es una carta que, cuando pagas el coste de Bargain, se convierte en un Counter Spell. Otra cosa es que quieras jugar Counter Spells peores, porque podrías jugar Mana Leaks o podrías jugar cartas del estilo, que fueran counters que no sean por 3, pero la ventaja que tiene este es que si necesitas sacrificarte algo, si tienes algún artefacto que te dé ventaja como un Acorn Wellspring, por ejemplo, o cosas del estilo, sacas un plus robando una carta o haciendo algún efecto adicional aparte del Counter y eso sí que le da un poquito más de gracia. Quizá merezca la pena probarlo en ese tipo de mazos, no sé. Quick Study, 3 manadas instantáneos, roba 2, Divination, pero instantáneo. En este formato se ha jugado cartas como Inspiration, que es lo mismo que esto, pero por 4, así que esto debería poderse jugar y se está jugando actualmente Meeting of Mines. La diferencia es que Meeting of Mines, a pesar de costar 4, tiene convocar. Entonces los mazos como Familiars y demás están jugando Meeting of Mines porque lo pueden convocar y por lo tanto les sale gratis o casi, mientras que el Quick Study pues es por 3, robas 2 cartas, pero es instantáneo y eso siempre es una ventaja. Puede que haya bastantes mazos que se planteen jugar este Quick Study. Yo lo veo una carta con muchísimas opciones de jugarse, la verdad. Snare Master Sprite 1-1 por 1 vuela. Sin más, es una hada medio regulera, pero es una hada que cuando entra al campo de batalla puedes pagar 2 y si lo haces giras una criatura y le pones un contador de stun, o sea que neutralizas una criatura durante 2 turnos. Imagínate que estás jugando hadas, tempo y te han frenado la carrera porque tienen un bicho con alcance. Pues jugar esto en un momento clave no lo vas a jugar, o sea lo puedes jugar de primeras como un 1-1 para tener una hada en mesa para la Spellstutter y para empezar a meter presión y tal, pero a partir de avanzada si te han bajado un bicho con alcance puedes neutralizar ese bicho con alcance 2 turnos para meter la presión suficiente con tus hadas para que luego puedas seguir pegando a través de ese bicho y ganar la partida igual. Me da la sensación de que le da un puntito de versatilidad a los mazos de hadas y creo que por ahí puede tener una cabida para jugarse. Spellstutter, hablando de la Spellstutter pues Spellstutter 2 manás, counter spell a menos que pague 2 más 1 por cada hada adicional. Entonces para que esto sea mejor que por ejemplo un Lofty Denier que paga 4 si no recuerdo mal tienes que tener 3 hadas en la mesa. No es imposible pero tampoco es súper fácil pero bueno por 2 manás counter a menos que pagues 2 pero si tienes algún tipo de hada en la mesa a menos que pagues 3, 4, 5 o ya lo que vaya surgiendo. Creo que la carta va a haber juego aunque sea al menos al principio para que se pruebe luego ya veremos que acaba pasando. Y con eso hemos terminado el repaso porque este es el All That Glitters con eso hemos terminado el repaso a las cartas de Pauper. Ya sabéis si hay alguna carta para Pauper que consideréis que va a ser muy buena y que se me ha olvidado mencionar o no me he dado cuenta dejadlo en los comentarios porque me interesa saberlo y sobre todo porque me tendré que hacer con 4 copias para jugarlas en Pauper próximamente. Gracias como siempre por haber visto el vídeo muchísimas gracias por apoyar el canal nos vemos en el próximo vídeo y un abrazo gente.